Listo, ya he hecho otra pieza parecida a esta, obviamente debe quedar de esta forma, obvio, y lo que vamos a hacer, les dije que en la primera no se cortaba, digo, perdón, en la segunda no se corta, en la primera sí, se remata, a ver, por aquí cuando hicimos el remate, se ve, digamos que derechito casi no se nota, y eso es lo que vamos a hacer en las piernitas. En la segunda piernita, si se deja el hilo, no se va a cortar, porque este nos va a servir para unir las piernitas y empezar a hacer el cuerpo. Entonces, en la fila número 16, que es la que vamos a empezar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, bueno, hasta llegar hasta los 8, una vez hechos los 8 puntos, vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a buscar nuestro otro piecito, nos va a quedar algo así, digamos que esta es la parte delantera, y la otra parte delantera de esta piernita es esta. Vamos a encontrarlas así, los 8 puntos no siempre para llegar a la mitad de la pierna, o sea, más o menos como por este lado. Vamos a buscar la otra mitad de la pierna y vamos a ir mirando cómo nos quedan más derechitos los piecitos. Suponiendo que, digamos, aquí sea la mejor, la mitad, por así decirlo, vamos a ingresar el ganchillo por ahí. Así más o menos se suele hacer las uniones de piernas, igual si no lo entienden aquí muy bien, hay varios tutoriales en YouTube que te muestran cómo se hacen varias uniones de piernas. ¿Listo? Entonces, vamos 8, 2 cadenas, en esta piernita vamos a tejer un punto en cada punto, aquí vamos a hacer un punto. Ya hemos unido nuestras piernas, en este punto realizado en la primera pierna, vamos a poner nuestro marcador. Nuestro primer punto aquí va a ser ahora nuestra referencia. ¿Listo? Esto es muy importante porque aquí, desde aquí vamos a decir cuántas son las disminuciones, cuáles son los aumentos, de qué manera va, para que esté dando una buena forma, por ejemplo, aquí esté dando esta forma y no se vea muy feo. O cuando iniciamos estos cambios de colores, pues también se entienda. ¿De acuerdo? Muy importante este primer punto y marcarlo. Entonces, en esta que es la primera pierna, porque fue la que cortamos el hilo, vamos a tejer un punto en cada punto. Y los puntos que nos quedan, o sea, en esta pierna, pues deberían ser los 24. ¿Listo? Entonces, hemos hecho 8, 2 cadenitas y en esta vamos a tejer un punto en cada punto que serían 24. Y así vamos dándole la bolsa a la pierna, tejiendo un punto en cada punto. Ya regreso. Listo, ya he terminado aquí la vuelta, hasta el último punto. Y ahora vamos a tejer en las cadenitas de acá. Vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita. También por eso es importante poner aquí nuestro marcador, porque muchas veces suele ocurrir que vamos a tejer es este punto. Y no, es las cadenitas. Son estas dos. Entonces, ingresamos el ganchillo por esas cadenitas, aquí en la primera cadenita y vamos a tejer un punto bajo. En la segunda cadenita otro punto bajo. Y ahora vamos a ir tejiendo por este lado de la pierna. Les recuerdo que antes ya habíamos hecho 8 puntos. Entonces, vamos a estirar bien y vamos a notar que este punto ya está tejido. Tenemos que ir al siguiente que aún no se teje. Empezamos nuestro ganchillo y vamos tejiendo aquí los puntos bajos, un punto en cada punto. Listo, hasta llegar a hacer aquí los 24 de nuevo, tenemos que llegar hasta este punto. Ya nos vemos. Listo, ya tenemos aquí los 24 puntos y ahora nos topamos de nuevo, nos encontramos de nuevo con las cadenitas. Y aquí se puede dar cuenta que hay como dos hebritas, por así decirlo, sobrantes, aquí y acá, que es donde vamos a tejer, de nuevo, dos puntos bajos. Uno. Y en la otra cadenita va el otro punto. Aquí con paciencia vamos a hacer el otro punto bajo. Y listo. Vamos a hacer aquí, vamos a jalar un poquito, este hilo me cuesta un poco. Y ahora, esta es la primera vuelta terminada. Aquí donde teníamos el marcador de nuevo, ponemos un punto bajo. Y marcamos, perdón, ahí los vendedores de fondo, si es que se escuchan. Listo. Esta vuelta, o esta unión de piernas, como ven acá, nos debe quedar un total de 52 puntos. Es decir, los 24 y 24, más 4 de las cadenitas, porque son 2 a este lado y 2 a este lado. No olviden ir rellenando sus piernitas, porque pues a medida que vamos avanzando, pues siempre es ubicado ir rellenando. Vamos aquí, en este punto de unión de piernas. La fila número 17 y 18, que son las próximas, vamos a tejer un punto en cada punto. Es decir, los 52 puntos. Y esto va a ir aumentando. La fila número 19 va a consistir en 11, en la serie, perdón, en la serie de 11 puntos, una disminución. Y esto nos va a dar un total de 48 puntos. La fila número 21 va a consistir en 44 puntos, o sea, tiene un punto en cada punto. La fila número 22 también va a consistir en 44 puntos, pero en back loops. ¿Qué quiere decir ese back loops? Es que vamos a tomar la hebra trasera, o sea, esta es la hebra delantera y esta es la trasera. Vamos a tejer los 44 puntos, solo tomando la hebra de atrás. De esta manera, por ejemplo, 1, aquí, 2, aquí, así. Por toda la vuelta y esto va a ser, no sé si se note aquí muy bien, que queden estas hebras delanteras aquí como una cadenita ahí, como una linecita se va a ver. Y estos back loops nos va a servir a futuro para comenzar a tejer la faldita. De ahí donde nos vamos a agarrar para hacer la faldita. Entonces, esto es muy importante que lo hagan y obviamente por toda la vuelta vamos a hacer los 44 puntos en back loops. ¿Listo? Nos vemos al finalizar esta vuelta en back loops. Hola, de pronto me verán con las señales ya un poco cambiadas, ya que pues pasó más o menos una semana desde que comencé a grabar. Y bueno, ahora vamos a hacer, hayamos quedado en los back loops. Ahora la vuelta número 24 va a consistir en la serie de 8 puntos, una disminución, pero de manera alternada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer primero la mitad de los puntos enteros, o sea, de los 8. Vamos a hacer 4 y esta vez no vamos a hacer un back loops ni nada, sino vamos a tomar el punto completo. Entonces vamos a hacer 1. De pronto ya mis patrones se van a encontrar con una abreviación de alternado, pero es muy sencilla. Entonces dijimos que eran 8, una disminución, entonces vamos a iniciar con 4. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer una disminución. Y ahora sí vamos a hacer los 8 puntos, una disminución, 8 puntos, una disminución. Al finalizar nos deben quedar aquí una disminución y 4 punticos más para completar ahora sí los 8. Una vez terminada esa vuelta nos debe quedar un total de 36. Espero se haya entendido. Si no, si tienen alguna duda, no olviden que está en la cajita de comentarios. Yo generalmente respondo todo lo que ustedes me digan o pregunten. ¿Listo? Entonces vamos a terminar esta vuelta. Listo, aquí ya he terminado la vuelta número 24, perdón. Y la vuelta número 25 va a consistir en 7 puntos, una disminución por toda la vuelta, se repite y nos debe quedar un total de 32. La vuelta número 26 va a consistir en 6 puntos bajos, una disminución y nos debe quedar un total de 28 puntos. Ya después en la fila de la 27 a la 29, que son 3 creo, vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, los 28 puntos bajos. Listo, y esa vuelta es más o menos por aquí, antes de iniciar a hacer este cambio de colorcito. Espero que se vea bien. Aquí debe ser la vuelta número 29. Y ahora vamos a unir los brazos en la fila número 30 o en la vuelta número 30. Muy atentos a esta fila número 30, es muy importante, así como unimos más o menos las piernitas, vamos a hacer los brazos. Pero los brazos no vamos a hacer ninguna cadenita de separación como aquí lo hicimos, sino vamos de una a tejer el brazo uniéndolo a este lado. Voy a tejer un ejemplito chiquito para que me entiendan un poquito mejor. Listo, ya que hice un bracito de muestra simulando este de acá. Entonces dijimos que íbamos en la fila número 29 y vamos para la 30. Vamos a llegar hasta el lado extremo de nuestro cuerpo, o sea, como por aquí. Y para eso vamos a hacer 9 puntos, esos son los que yo necesité para llegar al ladito. De pronto ustedes necesiten un poquito más, un poquito menos, o también los 9 puntos. Entonces supongamos aquí, vamos a hacer los 9 puntos hasta llegar a la... Listo, supongamos que ya hicimos los 9 puntos y llegamos aquí al lado del cuerpo. Y vamos a unir el bracito y vamos a unir el bracito yendo de una vez a cualquier punto, cualquiera de los puntos que hayamos del bracito. Como es igual por todos los lados, entonces realmente no importa cuál lado cojan primero. Ingresan de esta manera el hilo y siguen con el fuchsia. Si ven que tienen como una especie de manguitas es por seguir el mismo color. Y acá vamos a agarrar hilo y vamos a hacer un punto bajo. Listo. Y entonces aquí en el bracito vamos a hacer los 15 puntos correspondientes. Aquí vamos 1 y vamos a terminar los 15. Hemos llegado aquí a nuestro punto número 15. Y ahora vamos a ver aquí el cuerpo, cual fue el último que hemos tejido. Podemos contar si queremos. Ojalá era un poquito que a ver que este punto ya se tejió. Y que tenemos que ir al siguiente, que es este de acá, que está libre. Y aquí vamos a hacer 5 puntos ahora aquí en el cuerpo. 1, 2, 4 y 5 puntos. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Voy a tomar aquí en color y vamos a hacer el cambio de color a rosadito claro que es. Esto lo pueden omitir si quieren, si no le quieren hacer este cuellito que tiene aquí Meili. Eso ya es decisión de cada uno. Entonces vamos a hacer el cambio de color rosadito. Vamos a soltar este puntico. Porque acá en el quinto debemos hacer es el cambio de color de esta manera. En vez de agarrar con este vamos a agarrar con el nuevo color. Hacemos la última lazada para cerrar el punto en color rosadito claro. Y vamos a hacer solo 3 puntos. 1, 2 y en el tercero vamos a volver a cambiar al fuchsia oscuro. Vamos a este color. Aquí en el tercero cambiamos de color. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos de nuevo. Pero con el color fuchsia. Recuerden que ese verde simula el fuchsia. 1, 2 y en el tercero vamos a ir escondiendo el hilo detrás. Este es el hilo sobrantico del cambio de color. Pero no vamos a dejar acá el cambio de atrás porque se va a ir por toda la vuelta y se va a ver feo. Entonces lo vamos a dejar aquí sueltico. Ay perdón. Lo vamos a dejar aquí sueltico. No pasa nada. Y seguimos acá tejiendo. Y dijimos que íbamos a hacer ahora 5. 1, 2, 3, 4. Ahora vuelven a hacer otro bracito. El otro bracito. Y vamos a unirlo aquí al cuerpo. Voy a simular otro bracito. Perdón. O podemos dejarlo así. No sé. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo mejor. Espera mi momento. Ya vengo. Listo. Aquí otra vez volví con el nuevo bracito. Y lo mismo. Ya hicimos los 5 puntos acá. Y ahora vamos para acá. Para el nuevo bracito. Ingresamos así. Agarramos. Hacemos como un punto bajo normal. Aquí no hacemos ningún tipo de separación con cadena ni nada. Solo directamente al bracito. Y le vamos a trajer aquí lo mismo. Un punto en cada punto. Que son los 15 puntos correspondientes del bracito. Listo. Aquí buscamos lo mismo. Estiramos un poquito el tejido. Y vemos que este ya está tejido. O si quieren también pueden ir aquí contando los 5. Como se les haga más fácil. Aquí ya está tejido. Vamos al siguiente libre. Y finalmente pues tejer los 6 que nos quedan. Para llegar hasta el marcador. Listo. Al finalizar esta vuelta. Obviamente con los brazos. La suma de los brazos y el cuerpo. Debemos tener un total de 58 puntos. Ahora se viene como una ronda de disminuciones. Generalmente no sé si yo decía en el payaso plim plim. Pero allí las disminuciones casi siempre se hacían entre el cuerpo. Y el brazo. Por lado y lado. O sea por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Algo similar vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a tejer 8 puntos. Y luego vamos a hacer la disminución. Aquí entre el brazo y el cuerpo. Voy a tejer los 8 puntos. Ya vengo. Ya hicimos los 8 puntos. Ahora vamos a hacer la disminución. Aquí va a quedar entre el cuerpo y el brazo. Como les mencioné. Aquí. Hacemos el. Hay dos maneras. Vamos a hacer la invisible. En esta ocasión. Pero también pueden ser la tradicional. La que mejor se les facilite. Listo. Ahora. Vamos a hacer 13 puntos. Aquí en el bracito. Voy a hacer un poquito. Voy a hacer un poco de la otra. Voy a hacer un poco de la vuelta. Ya vengo. Y de nuevo no. Y de nuevo perdón. La disminución va a quedar entre el brazo y el cuerpo. Perdón aquí. Como les dije también puede ser de disminución invisible o tradicional La tradicional sería agarrar aquí una hebra del primer punto Una hebra del segundo punto Nos debe quedar aquí tres Y finalmente pasamos con una lazada ¿Listo? Espero que se haya entendido Ahora vamos a hacer tres puntos aquí Uno, uno, dos Y aquí en el tercero vamos a hacer el cambio de color De nuevo al rosita del pechito Aquí acuérdense que nos quedó para este lado Vamos a alarla un poquito Que no quede tan alada acá duro Que quede más bien un poquito suéltico Para que no se nos prunza el tejido Enviamos el color Y vamos a hacer cinco puntos de color rosita Uno, dos, tres, cuatro Y aquí en el quinto volvemos a cambiar al color fucsia Y tomamos la hebra aquí También se me olvidó decirles que no vamos a esconder la hebra dentro del tejido Este de acá solamente vamos a alarla Para que no se vea en el rosita Eso Que no quede tan apretado ni tan alado Porque se va a fruncir así de esta manera el tejido Y no es lo que buscamos Y ahora pues hacemos tres puntos Tres puntos, sí Tres puntos verdes Uno Dos Tres Y de nuevo una disminución aquí Entre el brazo y el cuerpo Y tejemos acá Acá una amiguita nos vino a saludar Listo la disminución Verdad Y acá los trece puntos en el brazo Otra vez hasta llegar hasta el otro lado Y hacemos Una disminución En esta área Y cinco puntos que nos restan De acuerdo Entonces En esta vuelta se me olvidó decirles Nos debe quedar Cincuenta y cuatro puntos Listo ya hemos terminado La vuelta número treinta y dos Va a ser similar a la anterior Vamos a hacer ahora Siete puntos Una disminución Doce puntos aquí en el brazo Una disminución Tres puntos Bajos Vamos a hacer los cinco mismos aquí Cinco mismos tono rosita claro Tres puntos Una disminución Once puntos bajos En esto pues vamos a hacer aquí once Una disminución Y cinco puntos bajos Se me olvidó mencionarles Que nos debe quedar Un total de Cincuenta puntos La vuelta número treinta y tres Esta si es especial Bueno un poquito especial Esta se va a hacer con La serie de tres puntos bajos Una disminución Por toda la vuelta Tres puntos bajos Una disminución Tres puntos bajos Pero acá Debemos tener especial cuidado Aquí sobre todo En el pechito Voy a hacer más o menos Por aquí Y ya Ya les digo por qué Y venimos De una disminución Vamos a hacer tres puntos Ahora Uno Dos Tres Y resulta que aquí Nos toca la disminución Pero va a tomar el color En este caso El fucsia Y el rosado Lo que debemos hacer Es respetar estos cinco puntos A toda costa Estos cinco puntos Se van a mantener En color rosita Entonces Aquí antes de hacer La disminución Vamos a hacer El cambio de color Al rosita claro Aquí tomamos El rosita claro Hacemos el cambio De color Y jalamos un poquito Para que no nos quede Aquí tan fruncido Así que nos quede Más bien sueltico Y con este nuevo color Vamos a hacer así La disminución Vamos a manejar Las disminuciones invisibles Acá Listo Uno Dos Tres Y de nuevo Vamos a hacer Una disminución Pero vamos a tomarlo De nuevo con este color Y cambiamos Al fucsia Listo Entonces la primera parte Ay perdón La primera parte Vamos a tomar Hebra del rosadito Hebra del fucsia Pasamos por aquí La hebra Y no vamos a cerrar Con este Sino con el otro color Con este de acá Listo Y bueno Seguimos tejiendo Hicimos la disminución Ahora van tres puntos Y así sucesivamente Uno Dos Tres Y la disminución Al finalizar esta vuelta Con esta serie Nos debe quedar Un total De cuarenta puntos Listo Aquí ya se puede ver Un poquito mejor Como nos va quedando Y la vuelta Número treinta y cuatro Lo vamos a hacer Con la serie De dos puntos Una disminución Por toda la vuelta Dos puntos Una disminución Dos puntos Una disminución Obviamente Respetando aquí Los rositas Siempre respetando Los rositas Entonces ya saben Si la disminución Toca por acá O lo que sea Cambiar el color Antes Y ir manteniendo Y respetando Los tonos Rositas Del pecho Siempre van a ser cinco Siempre Siempre Entonces Como les dije La vuelta treinta y cuatro Dos puntos Una disminución Nos va a quedar Treinta La vuelta Número treinta y cinco Un punto bajo Una disminución Y nos va a quedar Veinte puntos Y ya Pues vamos a cortar La hebra Aquí al final Nos debemos quedar Por aquí Vamos a dar Una hebra larga Larguita Porque esta hebra Del cuerpo Nos va a servir A la hora De tejer La cabeza Listo Es muy sencillo Ahí ya hemos Terminado el cuerpo Y con la unión De los brazos Juntos Juntos Tres Juntos Gracias.